Los casos COVID-19 van en aumento en ocho distritos de nuestra capital. La alerta epidemiológica ha sido emitida por el Ministerio de Salud para Magdalena, Jesús María, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Surco, Surquillo y Cercado de Lima. Dependiendo del distrito está entre un 50% o un 100% de casos. En el resto de distritos de Lima no hay un incremento de casos y tampoco en Lima provincia. Otro punto importante también es que no se han incrementado los hospitalizados. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán intensificar la detección y notificación oportuna de casos. El doctor Munayco descartó que estemos a puertas de una cuarta ola debido a la subvariante de Omicron VA2. No hay criterios para que haya una cuarta ola, por lo menos tiene que haber un incremento exponencial de por lo menos cuatro o cinco semanas. El Ministerio de Salud recomienda continuar protegiéndose con la vacuna contra la COVID-19, usar mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social.